Este borracho va por la calle y de repente se encontró con una tipa que estaba buenísima y se peró y le agarró las pompis. Dice la tipa, hey, borracho, falta de respeto, claro que tú te crees, tú estás muy equivocado, dice el borracho, equivocado, no me diga que esas no son las nalgas.